¿Qué onda, pinches güeros? Hoy por primera vez vamos a aprender a bailar cumbia. Cinco, seis, siete. ¿Pero dónde estuvo el cuatro? No sé. Cuatro, bro. No hay cuatro. Aquí estamos en la Ciudad de México, en frente del Ángel de la Independencia, en la lluviosa Ciudad de México, pero ahora va a ser un poco más calor y... Estoy muy mojado. ...la lluvia porque vamos a la escuela, a la Academia de Baile de Teresa. Según ellos, tienen instructores muy chingones que sí son capaces de enseñarnos porque nosotros sí somos casos duros, creo. Yo no puedo bailar para nada. Creo, no sé, nunca intentó. Intenté. Intenté. Entonces, vamos a ver qué pedo. Eso va a estar épico porque, yo sé, eso es coordinación, güey. Y no tengo coordinación. Yo sé que Yang básicamente no tiene coordinación. Bueno, ni tú, güey. O sea, el chiste es como muchos alemanes. Bueno, ya llegamos a la Academia de Baile. Teresa, estamos aquí con Alexis, que buena carnada. Mau ya está calentándose. Ya te avisamos. Normalmente el estereotipo de los alemanes es como que no sabemos bailar para nada, no tenemos sensación de ritmo. Sí, güey, es cierto. Somos como robots. Pero el robot es tan chido. Así, así. Alexis, ¿qué es lo que esperas? Bueno, lo que espero es que empiecen a coordinar un poquito más. En el baile lo más difícil es empezar a coordinar. Pero hoy el chiste es cómo queremos aprender a bailar cumbia. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. ¿Y cuál ha sido el caso más duro que has tenido? O sea, ¿has ido a un extranjero? Sí. ¿De dónde? Ustedes. En el baile se manejan ocho tiempos, ¿va? Pero se manejan pausas. ¿Para qué? Para que mi baile no se vea corrido. Vamos a empezar con ejercicios básicos. Siguiente paso. Cubano, ¿vale? Aquí les voy a hacer levantar un poquito más los pies para que empiecen a coordinar un poquito más. Ok. Empezamos con pie izquierdo. Abro. Ok. Pie izquierdo. No, solo para tener más espacio. Yo voy aquí. Otra vez. Pie izquierdo, abro. Subo en mi lugar. ¿Qué? Y cierro. Ok. Abro, subo, cierro. Abro, subo, cierro. Siete. Cubano. Uno, dos, tres. Cinco, seis. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. ¿Qué? 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 Como así en el lugar? Y con la mano en la cintura. Enfocale la cintura. Enfocale la cintura. Enfocale la cintura. ¿Cómo? ¿Cómo? Hazlo otra vez. Esa cuando fast… ¡Zack! 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 冷o. ¡Sí, nouvelles! ¡Sí, buenas y hice! ¡Sí, buenas y están! ¡Ahí, está listo! ¡Zack, está listo! «¡Zack, está listo! ¡Zack, está listo! A ver. . ¿Me puedes mostrar otra vez? Vale. ¿Atrás? Cruzo. Giro el cuerpo y caigo atrás. Ah, y esto. Seis, siete. Va. Hay un truco ya que yo puedo enseñarte. ¿Cuál? ¿Así? ¿Así? A ver. ¿Y ahora qué tiene coordinación? No me me suente. Osito. Esquiera, derecha, izquierda, derecha. Te estaba imitando. Te está salchando. No, es cierto, güey. No, no, no. Como los rusos. ¿En qué mundo vives, ya? ¿En qué mundo vives? ¿Y ahora qué piensas? ¿Cómo los ves de la coordinación? Ban, ban. Poquito a poquito, ¿verdad? Les cuesta un poquito. Poquito a poquito de trabajo, pero práctica nada más. ¿Cuáles son sus expectativas de ahora la lección de Rit? Es que va a costar coordinar los pasos, que ya me cuesta. O sea, yo siento que necesito solo un día para aprenderme los pasos. A ver, ya pueden ver, Moe está ahí atrás haciendo unos moves. Chingones, por cierto, nos dimos cuenta de una cosa. Casi el 50% de la gente que ve nuestros videos no está suscrito al canal. Sin embargo, es gratis, compas. Así que suscríbanse. Así que siempre les llegan las notificaciones. Y ahora vamos a bailar los más. Vamos a empezar con un poquito de ritmo. Vale, necesito que relajen su cuerpo. Relajadísimo. Moe, por favor, compórtate. Relajo el cuerpo un poquito. Vamos a empezar con solo laterales. Uno, dos, tres, vamos. Cinco, seis, siete, vamos. ¿No? ¿Por qué te ríes? Tú dale, sin miedo al éxito. A ver, otra vez. Uno, dos, tres, vamos. Cinco, seis, siete, vamos. Ta, ta, ta. Pero él se ve más gay como yo, ¿eh? Atrás, cruzo, cierro. Atrás. Atrás, cruzo, cierro. ¿Pero qué? ¿Aquí o qué? Pero, a ver, ¿qué hay que mover? ¿Eh? No, mobo. Vamos a ver. A ver. Ya. ¿Y cómo lo mueves así? ¿Así cómo? Sí, tú déjate. ¿Ah, sí? Sí, tú déjate. Dejarse llevar. Siéntelo, siéntelo. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. ¿Qué es? Jan, tal vez te ayude música. No creo. También tienen pole dancing aquí, tal vez. ¿Esto es mejor para ti? Para ti no, porque... Para mí no, no, para mí no, güey. Esto es muy lento. Sí, ahora sí. Eso. Es que él sí se mueve. Es que yo siento que yo estoy muy tieso. Él sí se mueve. Porque yo soy gordo. Sí. Los dos, conmigo. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. ¿Tres más chileantes? Jan, mira. Así, así te ves. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Diversión. Fiesta. Fiesta. Vale. Les marco el paso siguiente. ¿Cuál sería? En pareja. En pareja. En pareja. Ajá. No quiero tacos o agua, ¿ves? Yo también tengo hambre. ¿Le tienen miedo al éxito? Díganme, me retiro. No, yo solo tengo hambre. ¿Cómo se sintieron? Bueno, ya lo anuncié. Este, mode. Osito de Circos. Y ya no robó otro. Bien, yo ya no. Ahora mi parte casi favorita de todo eso. Bueno, mames. Pero nos mojamos otra vez muy cabrón, güey. Típico ciudad de México en tiempo. Es casi de verano, güey. Para mí está chido porque todavía estoy viviendo en Guadalajara. Y hay un montón de calorón. Y aquí está bien fresquito. Y ahora vamos a pedir taquitos. ¿Qué quieres tú, Jan? Yo quiero gringa, güey. ¿Tú crees que no necesitas más, güey? Necesitas tu fuerza, güey. Sí, pero vamos a ver. ¿Cómo dices eso? ¿Mueve tu grasa? En el bote. Yo tengo el plan de ir al gym por un montón, un montón de tiempo. Y de hecho, Mario también. Pero primero necesito moverme desde Guadalajara a México porque no tiene sentido. Eso, claro que sí. No puedo hacer. Jan, ¿qué dices tú? Yo tengo... Saliendo la baba. Ok, la verdad es que ahora es difícil. Ahora necesitas pensar un montón. Necesitas recordar todos los pasos. Y para mí es demasiado, creo que eso va a estar demasiado. El chiste es como toda mi vida, güey. O sea, me gusta la música, me gustaría bailar, pero el pedo de coordinar los pasos me cuesta. Lo siento, siento que sí me puedo mover, pero sí los pasos es lo más difícil, güey. ¿Listo? ¿Cómo se sintieron? ¿Todo bien? Todo chido. Todo chido. Todo a la de 100. ¿Todo a 100? Poquito sudado, pero... Me parece si empezamos con una vuelta sencilla. Izquierdo atrás. Uno, cruce. Dos, tres, cinco, seis, siete. Tal vez muevo tú, tal vez. No, no mueves. Creo que no. Uno, dos, tres, izquierdo, cinco, seis. Exacto. ¡Muy bien, güey! Uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Exacto. Ego, ego. ¿Qué? Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cinco, dos, siete. Pero, ¿dónde estuvo el cuatro? Cuatro. No, ahí, cuatro. De hecho, el maestro dice que eso es una técnica mucho más elaborada y no tiene mucho que ver con la nuestra. Entonces, ahora ya no va a... Está confundido y asustado. Sí, sí. Y no hay cuatro, ¿sabes? Seis. Seis. Siete. Siete. Siete, pero ahí se quedan. Ok. Otra, para aquel lado. Creo que necesito hacer eso como cincuenta veces. Cuatro, derecha. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete. De paso, uno, dos, tres, dos. ¿Dónde estás? Ah, así. Bueno, sí, osito, ¿no? Es como un osito, pero maneja los pasos ya. Izquierdo, derecho. ¿Tres, izquierdo? Ah, derecho. Esto. Izquierdo, atrás. Y derecho. Ahí está. ¡Aquí! 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 Es que hoy no lo aprendo. Ya, ya me... ¡Aquí! 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 No, pero la neta, este, es demasiado difícil. O sea, por lo menos tienen, o sea, lo chido es como que tienen los números en el suelo, ¿no? En el piso. Pero falta el, eh... ¡Falta el cuatro! ¡Falta el cuatro, güey! ¡Falta el cuatro! ¡Listo, ya están listos para la última prueba, muchachos! ¡Falta el cuatro! Yo estoy listo al cien, yo... Yo estuve, eh... ¡I was born ready! Es que yo estoy un poco nervioso porque con otra persona, o sea, ya me cuesta bastante coordinarme a mí mismo. Y ahora con otra persona... Tienes problemas. Sí. Tú también, güey, ¿no? No, yo, yo soy al cien. Al cien, al cien, al cien. Bueno, ahora toca el gran final, de verdad. O sea, como con música y todo. Y con pareja. Con pareja. O sea, yo contra él. No, no, nosotros no somos, o sea, no, no pareja. Sería mejor como... ¿Cómo era, güey? Ya se me olvidó. ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! Yo también, yo también olvidé todo lo de antes, güey. Vamos a empezar. Ok, yo voy a empezar, ¿no? ¡Schnick, schnack, schnot! ¡Schnick, schnack, schnick! Ok. Ajá. Pero, pero lento, está como... Ah, ¿sí? No, no, no. Así, schnack, schnack, schnack. No, no, no. El baile era diferente. Es así, así, así. Y luego, así, así, así. Ajá. Así, así. ¡No, no! ¡No! 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 ¡Señor! ¿Quieres? ¡Sí! ¡Ah! ¡No! ¡No! No, no! ¡No! No! ¡Zal! 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 ¡Jal! ¡Perfect PA! ¡Espera! ¿Vueltas? ¿Cómo vueltas? ¿Y después? Derecho. Ah, derecho. ¡Zack! 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 ¿Se están burlando? ¡Zack! ¡Zack! ¿Qué tal, qué tal, mi muchacho? ¿Todavía no te van? Dinos la verdad. Somos pendejos, ¿no? Un poquito. Pero se quita con la práctica y el tiempo. Mira, Ian. Estás triste, ¿verdad? No, pero ya sabes, ya te puedes sacar las mamasiches, ¿sabes? No, no. ¡Zack! Ian. Oye, es que... Eso significa chido en México, güey. ¿No lo sabías? Eso significa que yo necesito vomitar. No, es difícil. Y eres un peleador bueno. Y ahora estás muy acostumbrado a pelear. O sea, para el perro intenso sí tienes. Creo que a Mo nada más no le hizo ningún gesto feo por... Porque causas como ternura, güey. Es como un osito que baila. ¿Y tú causas? Pena, güey. Somos un equipo chido, güey. Somos un equipo chido. Nada más porque son famosos. En serio. Imagínense. No, no es cierto. Súper bien. Sí, la verdad. O sea, fue su primera clase. No bailaban nada. Pero, pues, sí, se volvieron bien, la verdad. O sea, sí, dedíquense a los videos, la verdad. ¿Y de los dos quién vieron que era el que bailaba mejor? Bueno, para mí fue el gordito. Él como que tenía como más facilidad para aprender. Pero, pues, los dos lo hicieron súper bien, la verdad. Al parecer, Tlaloc se enojo demasiado con nosotros. Está lloviendo muy cabrón. Si tú quieres ver el video en el que nosotros chameamos un día en la central de Abastos, haz clic aquí arriba o abajo en el link en la descripción. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal. Nosotros nos vemos muy prontísimo. Chao. Tschüss. Agur. Weizen. 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 Es regnete. Es dujad. Es es un ámbio. Es es un ámbio. Es demasiado lluvia y yo estoy un poquito mojado. ¡Oh! 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 ¡Excitante! Aquí efecto Cheeto, aquí efecto Death Metal.